¡Sus! ¡Sus! ¿Lo ves? Porque tiene la escala pelotón. ¡Dani! ¡Dani! ¡La muele! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Extra! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay eso para mi madre! ¿Ves? ¿Ya vas? ¿Ves su parte? ¿Vale? ¿Ya lo voy a echar? ¿Vale? ¿Ya lo voy a echar? ¿Es de la lanza? ¿Ya lo guardas? ¿No? ¿No lo guardas? ¿No lo guardas? ¿Ya? 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 Guárdatela, ¿vale? ¿Ya? ¡Dios! ¡Guardatela! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! Son 25 capillas... ¿Cuándo tienen que caírse? O una no, sé de verdad... ¡No, las dos! ¡No, no, las dos! O la última que están volviendo ahora mismo... ... ¿Dando y a la cabeza? ¡Dando! ¡¿Dando y a la cabeza! ¿Vale? Más larguito la cabeza, tanto y a la derecha. Más larguito. Seguimos, tanto y a la derecha. Vámonos. La cabeza, la cabeza en el sitio y largo a la derecha. Seguimos la cabeza, en el sitio y largo a la derecha. No andamos, la cabeza en el sitio y a la derecha. Seguimos, más a la derecha. Más a la derecha, aguantamos la cabeza. Seguimos nosotros en el sitio y a la derecha. Para no romper, y cuando está parado, que estamos en el sitio y a la derecha. Seguimos. En el sitio y a la derecha. En el sitio y a la derecha. En el sitio y a la derecha. ¿Qué es? ¿Qué es? Acordamos un poquito, que un capirón de eso me la veo por la cara de ahí. Yo me la veo, mira. Yo mirando a la cara, mirando a la cara. Más información www.más.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!